Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Te gusta así que yo te lo hago de nuevo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Pa' arriba, pa' abajo, al suelo de nuevo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Te gusta así que yo te lo hago de nuevo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Pa' arriba, pa' abajo, al suelo de nuevo Cuando llego no lo niego, siempre me acelero Si me muevo lo saltero, la atención me llevo Tú me viste papi pero yo te vi primero Sé lo que quieres, yo también de eso quiero Yeah, yeah, sé que te encanta Vamos a ver cuánto te aguantas Yeah, yeah, vamos de nuevo Cachete al suelo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Te gusta así que yo te lo hago de nuevo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Pa' arriba, pa' abajo, al suelo de nuevo Teo rica cuando bajo el cachete al suelo Te gusta así que yo te lo hago de nuevo Estoy rica cuando bajo el cachete Al suelo, pa' arriba, pa' abajo Al suelo, de nuevo Ay, sé que te siento y siento Ay, lo que tú traes pa' mí Ay, la diva se te trata nice Cachete, el suelo Ay, ay, ay Cachete, el suelo Si lo quiero, yo lo tengo, papi, nunca espero Te enamoro y todavía no estamos ni en febrero Se te cae la boca cada vez que me meneo Estamos ardientes en la pista, solo fuego Yeah, yeah, sé que te encanta Vamos a ver cuánto te aguantas Yeah, yeah, vamos de nuevo Cachete al suelo Estoy rica cuando bajo el cachete Al suelo Te gusta así que yo te lo hago De nuevo Estoy rica cuando bajo el cachete Al suelo Pa' arriba, pa' abajo Al suelo, de nuevo Estoy rica cuando bajo el cachete Al suelo Te gusta así que yo te lo hago De nuevo Estoy rica cuando bajo el cachete Al suelo Pa' arriba, pa' abajo Al suelo, de nuevo Al suelo de nuevo Pa' arriba, pa' abajo, al suelo de nuevo Está en ti, quiero verte Libérate Hasta el suelo